Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy José Martínez Díaz, docente del curso Psicología Experimental. El curso de Psicología Experimental que van a llevar con nosotros es de naturaleza teórica y práctica y busca que el alumno use procedimientos y métodos experimentales para entender a la psicología como una disciplina científica que pretende describir, explicar, predecir y controlar el comportamiento de los organismos, principalmente al organismo llamado ser humano y cuyo objetivo va a ser mejorar su calidad de vida. La competencia de la asignatura, al finalizar el curso, el alumno será capaz de aplicar los procedimientos de la Psicología Experimental en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación, resaltando el valor de la Psicología Experimental dentro del método científico en general. Y las unidades didácticas que vamos a ver a través del curso son, en la unidad 1 vamos a ver la Psicología y el conocimiento científico. Esta es una manera muy general, muy básica de ver a la Psicología como una ciencia básica como una disciplina científica. En la unidad 2 vamos a revisar la historia de la Psicología Experimental y vamos a ver qué tipos de investigación dentro de la Psicología Experimental existe. En la unidad 3 vamos a dedicarnos al problema y a la generación de hipótesis, sobre todo dentro del método de investigación experimental. También vamos a ver algunos procedimientos experimentales. Y en la unidad 4 nos vamos a centrar en la bioética de la investigación y finalmente el reporte experimental. Vamos a ver la unidad 1. En la unidad 1 lleva como título la Psicología y el conocimiento científico. Los contenidos son definición y características de la ciencia, los requisitos para una disciplina científica, requisitos que también deben ser seguidos por cualquier otra disciplina científica como la física, la química o la biología, el método experimental, el objeto de estudio de la psicología, los requisitos para que la psicología sea una ciencia y finalmente vamos a ver este principio llamado el determinismo natural en psicología. La actividad 1 está diseñada para que puedan elaborar un ensayo sobre la importancia de la psicología como una disciplina científica. Y vamos a evaluar la pertinencia del ensayo con respecto al objeto y el método de estudio, la predictibilidad y el control del comportamiento y la aplicación del conocimiento. En la unidad 2 nos vamos a dedicar a la historia de la psicología experimental y a los tipos de investigación. Y el contenido está diseñado como para poder ver la escuela llamada Leipzig, la psicología de Wundt. Vamos a ver el condicionamiento clásico con GAPA-LOP, el condicionamiento operante con Skinner, la investigación experimental y no experimental, algunos tipos de variables y los diseños de investigación experimental. La actividad programada, vamos a tener que desarrollar una línea del tiempo de la psicología experimental y vamos a evaluar sobre todo los eventos resaltantes para la psicología experimental, para la historia de la psicología experimental, los hitos, así como los personajes que por su actividad académica y investigación han contribuido con la psicología como una ciencia. La unidad 3 está dedicada al problema y la hipótesis experimental. Los contenidos son, vamos a aprender a formular un problema, a plantear hipótesis y objetivos, también vamos a desarrollar protocolos con modelos animales, protocolos de condicionamiento clásico y operante y finalmente algunos experimentos con humanos. La actividad, van a tener que desarrollar un proyecto de investigación experimental utilizando modelos animales. Vamos a tener que presentarlo siguiendo el modelo o el formato de la Asociación Psicológica Americana, APA, y tenemos que incluir pues el título, introducción, métodos, resultados y referencias que vamos a aprender durante las diversas sesiones. Y en la unidad 4 y última vamos a revisar la bioética en la investigación y vamos a aprender a elaborar un reporte experimental. Los contenidos son el principio de Nuremberg, el consentimiento informado, el principio de las 3 R's en el uso de animales de investigación y finalmente vamos a afianzar la elaboración del reporte experimental. La actividad, vamos a tener que revisar algunos artículos de investigación que siguen el formato de la Asociación Psicológica Americana y que se encuentran en internet fácilmente son de acceso libre. Se evaluará, vamos a evaluar el componente conceptual de la competencia mediante un examen objetivo. Los recursos educativos virtuales vamos a utilizar libros base, video clases, diversos videos que encontramos de acceso libre en internet, podcasts, foros y bibliotecas virtuales. En las sesiones virtuales de cada semana guiaremos tu aprendizaje, orientaremos el desarrollo de las actividades y atenderemos tus dudas e inquietudes. Con estas indicaciones estamos seguros que vamos a estar listos para iniciar nuestra asignatura. Bienvenidos a la asignatura Psicología Experimental.